Dos noticias rápidas de la operación salida en el FC Barcelona, empezamos por Dembélé. El Barcelona quiere renovar a Dembélé y él está dispuesto a que así sea, pero la situación es complicada. Sport asegura que en estos momentos el agente del francés, Moussa Sissoko, está a la espera de que los azulgranas envíen una nueva oferta, pero los azulgranas ya han dicho que esta oferta es la última que van a mandar. Sissoko, si bien ha escuchado ofertas de otros equipos, no ha comprometido a su cliente con ninguno, así que el panorama aún es abierto de cara a la temporada que viene. De hecho, ve con buenos ojos continuar en la ciudad condal, donde su representado se ha sentido a gusto e importante bajo la tutela de Xavi Hernández. Las famosas palancas económicas, acuerdos para sanar la economía culé y ganar margen presupuestario, pueden ser el factor clave que desencallen las negociaciones, pues el club ha transmitido al entorno del atacante que una vez consiga más dinero, podrían hablar de nuevo en búsqueda de un acuerdo más jugoso para él. Pero esto es atar la continuidad de Dembélé a unos acuerdos comerciales que aún no se han cerrado. Así que el Barcelona se aferra a la última oferta que le ha hecho a Dembélé, con menos de 30 días antes de que finalice su contrato. Los catalanes no descartan darle por perdido, si una vez en julio sigue contemporizando con su futuro. Por tanto, el Mosquito apurando hasta el último segundo prácticamente de su contrato para conseguir una mejor oferta por parte del Barcelona. Vamos a hablar ahora de otro de los que suenan más para salir del Barcelona. Estamos hablando del central francés, Climent Lenglet. El FC Barcelona trabaja para deshacerse de unos cuantos jugadores con los que Xavi Hernández no cuenta de cara a la temporada 2022-2023. El Legarense ya ha dejado clara la lista de futbolistas que deben marcharse del Camp Nou y Climent Lenglet es uno de ellos, según los últimos reportes. Desde la dirección deportiva han estado buscándole una vía de escape para este verano y pueda que la Premier League sea su destino. TV3 ha informado que el central francés tiene una oferta para recalar en el Tottenham por las próximas dos temporadas en calidad de préstamo, con el compromiso del club inglés de pagar la totalidad de su salario, un aspecto que el Barça valora mucho de cara a la operación. Puesto en casos anteriores, el club tuvo que hacerse cargo de un porcentaje importante de su ficha. Con esta sesión, los blauranas se olvidarían de Lenglet por dos años. Sin embargo, la misma fuente ha apuntado que desde el entorno del futbolista de 26 años aún no han recibido contactos directos por parte del Tottenham ni a través del Barça. As, en cualquier caso, ha destacado que el círculo cercano de Climent Lenglet juega en muchos casos a la desinformación para generar cierta incertidumbre, puesto que hace unas semanas negaron que Xavi Hernández le hubiese comunicado al futbolista que no entraba en sus planes. La limpieza del vestuario se antoja como clave para el Barça en este mercado de fichajes. El club está obligado a reducir su masa salarial y generar ventas con plusvalías si quiere soñar con nuevos refuerzos a la espera de que, además, se activen las ventas de parte del Barça Studios o BLM. Todo a decidir en la próxima asamblea de socios a la que han convocado Joan Laporta y compañía hace poco. La directiva está contra las cuerdas y necesitada de cerrar el ejercicio sin pérdidas.